Anoche en Así Decidimos, edición especial Entrevistas. Entrevistamos a Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. Esto fue lo que respondió en torno a la acusación de que el 2002 habría recibido dinero del MNR para ser candidato. ¿Es malo recibir dinero en un partido político para aceptar ser su candidato? Cada candidato sabrá lo que hace. ¿Usted lo haría? La pregunta tiene una intención, vamos a ser claros. No es verdad. Lo que tú Gabriel estás buscando es preguntarme sobre una acusación vinculada a un tema referido a mi persona. La respuesta es, la guerra sucia no la respondo. Cuando han habido procesos judiciales en contra mía, todos, absolutamente todos, tengo ocho, he respondido a cada uno de ellos. En el momento en que se me abra un proceso judicial sobre esa supuesta acusación o sobre esa acusación basada en una conspiración obvia, estaré allí para responder. Pero lo que no voy a hacer es jugar el culo de la guerra sucia. Pero insisto en eso, candidato, porque llama la atención, permítame, cuando el gobierno lo acusó de tener vínculos con el coronel Medina, usted se tomó tiempo, pero finalmente lo aclaró. ¿Cuándo lo hará con este tema? Porque en ese caso había una información obtenida de manera transparente y yo respondí transparentemente. Cuando se hace un caso en el que hay una conspiración obvia de carácter político para construir una falacia, yo no voy a responder. Porque entonces dijo en una entrevista radial que si hubiese existido algún hecho irregular, este ya habría prescrito. Pero por una razón obvia, ese es un juego de palabras extraordinario que por supuesto, ¿quiénes lo han tomado? El ministro de comunicación, el ministro de justicia, qué casualidad los medios de comunicación del Estado. Lo que yo estaba diciendo es la prueba de que esto es un tema estrictamente político, tiene que ver con estos elementos que ni siquiera quienes hacen la acusación cuidan. Pero por supuesto que no estaba haciendo ni aceptaciones, ni medias aceptaciones, ni interpretaciones. No da lugar para la interpretación. ¿Y usted podría firmar sin problemas, por ejemplo, una declaración jurada en la que asegura que no recibió dinero para ser candidato? Vuelvo sobre el punto, Gabriela, no voy a responder el tema. Podemos seguir y podemos perder el programa entero con este diálogo, con mucho gusto, yo encantado.